¡Hola! ¿Qué tal? Yo soy Lupita y el día de hoy les voy a mostrar cómo poder realizar una salsa de fresas que está deliciosa. Esta salsa es ideal para nuestros helados que ya hemos venido preparando y bueno también nos va a servir para nuestras tartas, nuestros pasteles, nuestro pie. Así que ¿Qué les parece si comenzamos a prepararla? Vamos a utilizar fresas, yo tengo aproximadamente una taza de fresas, también tenemos un limón y tenemos media taza de jarabe natural. Recuerden que el jarabe natural no es otra cosa más que agua y azúcar en las mismas medidas. Se lleva al fuego, se deja ahí por un rato hasta que comience a espesarse, después apagamos, dejamos enfriar y ya tenemos nuestro jarabe natural. Esta receta tiene muchísimo tiempo, como unos dos años, yo creo que les subí esta receta con el nombre de Glitz o Espejo para Pastel y ahí también estamos utilizando un poquito de vino blanco, pero bueno como la idea es esta salsa para los helados, yo voy a omitir el vino. Así que aquí arribita les voy a dejar el link de la otra receta por si quieren checarla. Vamos entonces a comenzar poniendo todas las fresas en nuestro vaso de la licuadora. También vamos a poner el jarabe natural, vamos a poner el jugo de un limón, así que vamos a poner el jugo vamos a agregarlo aquí. Y voy a poner todo el jugo de limón. Y si ustedes quieren pueden agregarle un poquito de agua, así que yo creo que sí le voy a agregar un poquito de agua. Yo creo que voy a agregar una media taza, así que aquí voy a agregar el agua. Ahora sí vamos a llevar a licuar. Entonces ya hemos licuado nuestras fresas, ahora yo las voy a pasar por un colador y las vamos a vaciar en una olla. Así que vamos a pasarlas por el colador. Como vemos nuestra salsa ya comenzó a hervir, así que vamos a dejarla aquí otro ratito. Esta salsa de verdad queda muy rica para los helados, para el pastel, así que anímense a prepararla. Espero que todas las recetas que les hemos venido presentando, sobre todo de helados, les estén gustando. Y bueno, si ustedes ya los prepararon, preparen también esta salsa y verán que les va a quedar bien rica. Te voy a dejar aquí por otros 10 minutos más o menos. Y les muestro cómo nos queda. Ya pasaron 10 minutos desde que les mostré que ya nuestra salsa estaba hirviendo. Y bueno, aquí ya tenemos la consistencia que yo quiero, está espesita. Así que yo ahora voy a apagar el fuego y voy a dejar enfriar muy bien nuestra salsa. Para tener este color rojo, yo agregué una gota de colorante en gel. Es una gota, es rojo, pero ese es opcional. Si lo quieren más rojo, pueden agregar más gotitas. O bien, les repito, yo solo agregué una. Así que voy a apagar el fuego y voy a dejar que se enfríe. Bueno, pues yo vacié ya nuestra salsa de fresa, nuestro glacé o nuestro glit, como ustedes quieran llamarle, a este recipiente. Y bueno, ya se ha enfriado. Vean, esta es la textura que tiene. Es una salsa bien rica. Para nuestros helados, para nuestros pasteles, incluso podemos cubrir un poquito la fruta. Por ejemplo, las fresas, podemos cubrirla con este. Como ven, no hace falta que ustedes le agreguen alguna grenetina o que le agreguen a lo mejor fécula de maíz. Porque bueno, vean, está espesita. A mí es así como me gusta, pero si ustedes la quieren un poquito más espesita, pueden agregarle, pues a lo mejor un poquito de fécula de maíz. Pero bueno, eso ya es decisión de ustedes. Anímense a preparar esta salsa para los helados que hemos venido compartiéndoles. Verán que está muy rica esta salsa. No olviden compartir el video, suscribirse al canal, dejarnos sus comentarios, regalarnos un me gusta y nos vemos hasta la próxima receta. ¡Vamos!